Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Cindy Martínez de JCI Honduras, capítulo Comayagua, para hablarles acerca de cómo prevenir el coronavirus. En primer lugar, evitemos estar en lugares muy cerrados, conglomerados de personas. Esto es muy importante para no expandir el virus. También tienes que lavar tus manitos y si están muy sucias, es preferible que utilices alcohol. Caso contrario, utiliza agua y jabón en abundancia. Y muy importante, si tú tienes tos, tienes gripe o alguna infección respiratoria, recuerda utilizar siempre tu brazo para que no contagies a otras personas y puedas estar a un metro de distancia de ellos. Esto es un mensaje para mis queridos amigos de JCI Moca en República Dominicana. Nos vemos.